Que sabéis que el Grupo Socialista tiene por costumbre, antes de que se celebre la Junta de Portavoces, convocar este encuentro con los medios para dar a conocer nuestras propuestas. Una Junta de Portavoces que va a ser previa al último pleno ordinario de este año, previo también a las fiestas navideñas y previo a ese periodo de vacaciones que tenemos por delante. Y quiero empezar mostrando mi preocupación y quiero hacer también una reflexión precisamente por lo que nos viene, por esas fiestas navideñas y por esas vacaciones, porque hemos visto algunas imágenes durante este fin de semana que creo que nos deben de llamar a una reflexión conjunta. Una reflexión para hacer, en primer lugar, un llamamiento a la responsabilidad de todos los cordobeses y de todas las cordobesas. Porque nos merecemos y estamos obligados a tener unas navidades seguras. Pero también una reflexión a las Administraciones, en este caso al Ayuntamiento y a su alcalde, el que está al frente de este equipo de Gobierno municipal, para garantizar que las normas se cumplen. Y eso tiene que tener también una actitud, no solo a través de mensajes de sensibilización y de llamada a la responsabilidad, sino de una manera también más efectiva. Normas para que se cumplan y para eso el Ayuntamiento tiene un instrumento fundamental, que es la de la presencia policial. Una presencia policial oportuna, proporcionada y, sobre todo, que sirva para disuadir a aquellos ciudadanos que no se comportan de manera responsable, para evitar esos encuentros sociales que, además de estar desaconsejados, todos sabemos perfectamente que los prohíben las normas sanitarias aprobadas por la Junta de Andalucía. Quedan muchos días por delante. Es más, la Navidad supuestamente no ha empezado todavía aún. Muchas ganas de encontrarse después de un año muy complicado y en el que hemos vivido con muchísimas restricciones. Pero tenemos que hacer un ejercicio de manera individual, pero también de manera colectiva. Y, además de ese ejercicio, hay que provocar acciones que sean mucho más contundentes y más eficaces para evitar ese comportamiento de riesgo, para evitar ese repunte de contagios que tanto estamos temiendo. Insisto, desde el Ayuntamiento y desde el Gobierno municipal y al frente con el alcalde, creo que debemos de ser mucho más contundentes para evitar imágenes como las que vimos el sábado pasado. Y entro a plantear y a informaros de cuáles son las dos propuestas que vamos a llevar desde el Grupo Municipal Socialista y que esperamos, lo digo desde este primer momento, que tengan el consenso oportuno por parte del resto de los grupos municipales, porque estamos hablando de propuestas muy concretas y muy efectivas para la ciudadanía cordobesa en su totalidad. Nuestra primera moción tiene un claro objetivo, y es que la Gerencia Municipal de Urbanismo se convierta en ese motor de reactivación económica y de empleo que necesita la ciudad y que debería de haber asumido ya. Una Gerencia de Urbanismo, que estamos convencidos que es esa pieza angular para agilizar y facilitar la puesta en marcha de numerosos proyectos por parte de los empresarios, de autónomos y de emprendedores. Y hay que optimizar los recursos y hay que optimizar ese instrumento. Es el momento de apostar por un urbanismo al servicio de las personas y al servicio de una economía que cumpla también con sus fines sociales. Y les decía que debería de haberse convertido ya en ese motor de reactivación económica, porque el alcalde, José María Bellido, se comprometió durante su campaña electoral, y leo textualmente, abriendo comillas, llevar a cabo una reforma de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que responda al desarrollo económico, con un ambicioso plan de regeneración y transparencia, apostando por distintos pilares como la seguridad jurídica, la mayor agilidad administrativa y reordenar los recursos humanos de esta entidad. Y ahí se cierran las comillas. Pues bien, transcurrido un año y medio desde la toma de posesión de este Gobierno municipal y de su alcalde al frente, la gestión en la Gerencia Municipal de Urbanismo está en la antípoda de esa realidad que nos anunciaba durante la precampaña y la campaña electoral José María Bellido. Nada de todo eso ha ocurrido. La Gerencia sigue teniendo un problema grave y, si me lo permiten, a día de hoy está mucho más atascada que hace un año y medio. Y es que no se puede prometer cualquier cosa, no se puede presumir de buen gestor y de venir a resolverlo absolutamente todo y darte de frente con esta realidad. Cargarse de excusas para no haber acometido ni un solo de estos retos. Y, insisto, lo he dicho en otras muchas ocasiones y lo vuelvo a repetir, el COVID no va a servir como la capa que todo lo tapa. No es una justificación razonable para no haber acometido algunas de las cuestiones que les voy a comentar. Hace un año y medio que estamos esperando esa auditoría de gestión que iba a poner en marcha desde la Gerencia Municipal de Urbanismo el señor Fuentes en los primeros 100 días de Gobierno. Yo les quiero recordar que este era uno de los 23 acuerdos con los que se sentaron a negociar el Partido Popular y Ciudadanos iba a ser una de las medidas urgentes a tomar y a considerar en los primeros 100 días. Tampoco sabemos absolutamente nada de la creación del Cuerpo de Inspección Pública de la Gerencia Municipal de Urbanismo. También otro de los compromisos altamente anunciados y nada asumido. En tercer lugar, la creación de ese Plan de Inspección Pública. Y, por último, esa necesaria y cada vez más exigente innovación del Plan General de Ordenación Urbana, una de las primeras comisiones que iba a constituir este Gobierno municipal. Tampoco han sido capaces de culminar algunos proyectos que les dejamos hechos y más que cerrados en el anterior mandato. Y les pongo un primer ejemplo. La puesta en marcha de esa ordenanza de régimen de actividades y de obras mediante declaración responsable y comunicación previa, un documento que se quedó prácticamente cerrado, que todos somos muy conscientes que es muy necesario ponerla en marcha y que a día de hoy sigue esperando que alguien la rescate de ese cajón que tiene el señor Fuente, la Gerencia Municipal de Urbanismo, la ponga sobre la mesa y, sobre todo, sirva como ese elemento útil y de agilidad para la actividad económica en nuestra ciudad. Tampoco han sido capaces de poner en marcha esa comisión técnica política que se iba a poner en funcionamiento desde la Gerencia Municipal de Urbanismo para la aplicación del decreto ley de parcelaciones. Y, mire, de esto, desde que se aprobó la moción que presentó el Grupo Municipal Socialista, ha pasado ya un año y dos meses. Desde octubre del 2019 llevamos esperando a que se ponga en marcha esta comisión. Y, si todo esto no fuese lo suficientemente alarmante, la falta de transparencia se ha convertido en el modus operandi que tiene este Gobierno municipal y, muy especialmente, la Gerencia Municipal de Urbanismo. Un modus operandi que lo practican de manera continua tanto el Partido Popular como Ciudadanos. Y, especialmente, insisto, en la Gerencia Municipal de Urbanismo, todo lo que está relacionado con las licencias. Ya lo hemos denunciado en multitud de ocasiones. Este Gobierno municipal está empeñado en dificultar la labor de fiscalización y de control que tenemos encomendada a los grupos municipales de la oposición. Y no nos vamos a cansar de denunciar esta falta de transparencia, de seguir solicitando la información y de rechazarla como una manera oscurantista de poner en marcha la tarea del Gobierno municipal. Hay que propiciar, insisto, ese cambio de rumbo. Hay que remediar el caos que tiene actualmente la Gerencia Municipal de Urbanismo. Es un caos y un rumbo que, en estos momentos, insisto, debería ruborizar a cualquier responsable público. Y es lo que pretendemos en esta moción, que, hecho el análisis de la realidad, podamos empezar a corregir y podamos empezar a avanzar. La ciudad se lo merece y la actividad económica también. Nuestra segunda moción se va a destinar a un fin concreto y es el de dar respuesta al mundo del deporte base en Córdoba tras las dificultades que hemos sufrido durante este año de pandemia. Un año en el que las distintas dificultades de los clubes, les voy a poner un ejemplo que denunciamos también ante los medios de comunicación, que era el ejemplo de la Unión Deportiva Las Palmeras. Un club muy modesto, con muchas dificultades económicas y que no pudo asumir los 3.500 euros que hacían falta para garantizar que las medidas de seguridad se dieran puertas adentro del campo de fútbol. Pues ese ejemplo es el que nos sirve para denunciar que esta situación no puede continuar, que no podemos dejarlo a la espalda y para que los clubes lo pongan en funcionamiento, aquellas medidas que son necesarias para garantizar la seguridad de los más pequeños y poder abrir sus instalaciones. Por ello, desde el Grupo Socialista vamos a pedir que en los presupuestos municipales del 2021, esos presupuestos de los que a día de hoy aún no tenemos ni una sola noticia, haya una partida presupuestaria suficiente que nos permita sufragar tanto el material deportivo como el material de seguridad que los distintos equipos del deporte base necesitan, así como la organización y el funcionamiento de esa temporada extraña que estamos viviendo, que es la temporada 2021, y también que exista una cantidad concreta para el arrendamiento de muchos de los locales que tienen los distintos clubes. Esperamos, además, que el resto de los grupos municipales sean sensibles a estas necesidades que nos han manifestado los distintos clubes, que pese a todas esas dificultades que les ponía de ejemplo, han seguido trabajando durante este año, un año muy complicado para el deporte, porque estamos hablando de garantizar también una vida saludable y una práctica deportiva, que es lo que lleva detrás muchos niños y niñas de nuestra ciudad. Les debemos a estos clubes un plan de reactivación, un plan que les sirva para recuperar el impulso. Y, asimismo, vamos a pedir al Gobierno municipal que no solo se quede en este asunto, en el ámbito municipal, que esperemos que desde el Gobierno municipal y desde esta casa se haga el esfuerzo, sino que implique también a la Consejería de Educación y Deporte. Nos parece fundamental que en un asunto como este podamos poner en marcha líneas de subvenciones que estén destinadas a las entidades, a los clubes y a las asociaciones deportivas que fomentan este deporte de base y que es tan fundamental en una ciudad como nuestra. Hay que disminuir y hay que amortiguar ese devastador impacto económico que ha tenido la pandemia también en la actividad deportiva y eso es lo que recoge fundamentalmente los acuerdos de esta segunda moción. Así que hasta aquí el contenido de las dos mociones que presenta el Grupo Municipal Socialista y a vuestra entera disposición. Apoyemos al pequeño comercio, a la tienda de la esquina, al bar de enfrente y al restaurante de siempre. El que está ahí, el que nos conoce y al que conocemos. Apoyemos al sector comercial y hostelero de la ciudad, celebremos la vida de barrio y disfrutemos de lo nuestro porque... volveremos Si tú vuelves Estamos juntos en esto. Volveremos Si tú vuelves guioncordoba.com Ayuntamiento de Córdoba Por la riqueza de la tierra y el clima de Córdoba Por la variedad de especies silvestres Por nuestras dehesas Por nuestras sierras Por nuestra cultura agrícola y ganadera respetuosa con el medio ambiente Por esto y mucho más Apuesta por los productos de Córdoba Apuesta por la cercanía Por lo local Piensa en grande y llénate de vida Llénate de Córdoba Diputación de Córdoba Subt��ano de Córdoba